un número chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos otro capítulo más de kitchen impact y el día de hoy vamos a pues bueno explicar un poquito del nuevo evento que venía realmente el evento que va a venir tiene un nombre bastante interesante que se llama convoy de patitas de hecho el nombre me ha gustado muchísimo y me ha parecido al menos interesante pero hasta ahí se queda la broma porque realmente el evento es algo pasajero que vamos a ver cómo va a funcionar este primer evento va a ser del día perdón del día 22 es decir aproximadamente el viernes debería ser el día viernes y jueves pues ese día aproximadamente a las el cambio del servidor a las 3 de la mañana pues perdón a las 3 de la mañana 9 de la mañana el día 22 de servidor norteamericano iba a finalizar el día 2 de diciembre vamos a tener aproximadamente unos 10 días aproximadamente poco más vale en lo cual vamos a poder hacer este evento que nos van a dar en ese evento proteger más libros mejoras perdón minerales y dinero que necesitamos para hacer este evento pues bueno básicamente tercer nivel 20 y o superior ya saben en la misión como siempre el el del prólogo 3 de el arconte vale de la canción y el dragón y bueno aquí tenemos los detalles en pantalla rápidamente por si alguien quiere verlo no me voy a poner a explicarlo porque realmente vamos a estar el vídeo y básicamente nos van a pedir que nosotros encontremos a una especie de animales como lo vamos a hacer este evento ya similarmente hicimos uno donde buscábamos a unos animales en específico pero en este caso básicamente nos vamos a acercar al letrero ese que está ahí nos va a mostrar la vista del animal al cual estamos buscando y obviamente dónde está en esa zona nosotros tenemos que encontrar ese animalito vamos a ir hasta él posteriormente ese animalito lo llevaremos con alguien no nos explican en este vídeo cómo hacerlo y pues bueno ese nos dará pues me imagino que alguna monedita para cambiar para obtener los beneficios de lo que nos van a dar como recompensa así que realmente es eso ver chicos el evento no hay más del evento extremadamente corto mucho yo pensé que iba a ser más largo y constante iba a ser un evento más interesante y nos van a poner una caravana llevando animalitos o juntando los que no se nos escapa y nosotros corriendo así tipo no sé celda cuando le pega las gallinas de la gallina te sigue yo sé algo así nos iban a hacer pero bueno en fin esto es el evento que va a venir así que chicos protegemos protegemos problemas lo más importante y lo demás bueno son niñería nos vemos en la próxima espero haber avisado lo suficientemente con tiempo y nos vemos venga hasta la próxima